Música Una baila, una baila A mi sinfónica yo aquí Siento seré, siento seré en la cara de ti A mi sinfónica yo aquí Siento seré, siento seré en la cara de ti Que es mi la que llena Que yo cuento a mi corte una vez Que es mi la que llena A mi sinfónica yo aquí A mi sinfónica yo A mi sinfónica yo A mi sinfón, a mi sinfón A mi sinfónica yo aquí Música 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 A mi sinfónica yo aquí Siento seré, siento seré en la cara de ti Música Música A mi sinfónica yo aquí A mi sinfónica yo aquí A mi sinfónica yo aquí Música A mi sinfónica yo aquí A mi sinfónica yo aquí